¿Qué pasa coleguitas? Soy Sinlung66, también conocido como Liyao-san y bienvenidos al nuevo episodio de Minecraft. Como siempre me acompaña Neko y Asha. Hola coleguitas. Bueno, aquí los pollos se han multiplicado por extrañas razones del destino. De un pollo han salido tres, en fin. Bueno, a ver, novedades, novedades que tenemos. Pues en este tiempo, desde el último episodio hasta ahora, no sé si llevamos una semana o dos semanas. ¿Queréis una galleta? Me miran. Bueno, voy a enseñaros las novedades. Estamos aquí en el túnel este del infierno con el que llegábamos al volcán que estáis viendo en el minimapa. Ahí está, mira, a ver, qué bonito todo. Y bueno, hemos limpiado la zona y la hemos preparado para la próxima habitación donde pondremos toda la magia. Y claro, había que tener estar contenida en algún sitio, así que hemos decidido contenerla en un volcán. Y hemos hecho aquí una gran sala de magia. Con nuestra pared de lava y nuestra fuente de lava. Ole, qué peligroso se ve todo. Al agua, no. Voy a aterrar una galleta. Y que como veis, pues tenemos nuestra pared de lava en plan molón y medio techo aquí. Todo esparramado. Mira tú qué bien. Me sobra hasta un cristal de estos. Bueno, entonces aquí, en esta zona, vamos a ir poniendo las cosas en plan magia. Y bueno, iremos haciendo nuestros experimentos y puede que incluso llegue a ser una zona con magia corrupta y ya acabamos... quizá tengamos que sellarla y pirarnos de aquí. Pero bueno, en un principio... Sí, bueno, en un principio estaremos aquí. Intentaremos no cargar demasiado esto del aura oscura, que es el... Taint, si no me equivoco. Y bueno, ya iremos mirando. Esto será en los próximos episodios. Todavía queda mucho de hacer porque, por ejemplo, primero quiero tener una buena forma de llegar hasta aquí. Así que para llegar hasta aquí haremos una especie de tren. Para lo cual, como veis, hay que construir montones y montones y más montones de vías. Y para eso tenemos que empezar con las cosas del mod de Railcraft. Así que, bueno, en un principio prepararemos preparar... Hoy intentaremos preparar sobre todo la zona para empezar a construir vías, para intentar hacer algo mínimamente automático para llegar hasta allí. Y bueno, y un par de cosillas más que están relacionadas con ello y todo esto va a ser en plan maquinaria. Así que, bueno, en lugar de explicaros todo lo que hay que hacer, os lo voy a ir enseñando paso a paso. Bueno, lleguemos hasta la casa. Como veis empezamos a poner vías. Solo hasta aquí ya hay 128 vías, así que imagina todas las que tenemos que hacer. Estas son las gratis que encontramos por las rutas. Exactamente. Así que, bueno, hoy no sé si llegaremos a hacer vías. Lo intentaremos. Y si no, pues, bueno, lo dejaremos todo preparado y para cuando llegue el momento volveremos a grabar cómo hacemos las vías. Y seguramente no las acabamos todas porque son, yo que sé, si habrá mil. Ni idea. Más. Quizás, sí, no lo sé, la verdad. Es que salga y vuelta. Sí, por eso. ¿No? Sí. Así que, bueno, quizás son mil vías o dos mil vías. Y bueno, eso va a ser complicado. Así que, en fin. Ahora grabaremos como hacemos unas cuantas y el resto ya las iremos poniendo nosotros sin haber grabado. Bueno, esto ya lo había mostrado. El alloy furnace. Queda para hacer estos cables de aquí. Y, bueno, quiero mostraros una nueva máquina que hice en un principio. ¡Hala! Ahí hay otro limo en el huerto. Me tienen hasta el mono. ¡Sal del sembrado, desgraciado! Te vas a enterar ahora. ¡Fue de sembrar! ¡Venga! ¡Hola, bicho! Bueno, un rempelente de limos aquí, ¿eh? Hay que ver. Una torreta que necesitamos. La torreta hacía falta... Obsidiana. ¡Obsidiana! Ahora quiero buscar obsidiana. Ahora que tenemos los... Ahora que tenemos los taladros. Los taladros están aquí. Sí, tienes que hacer la batería. Exactamente. Ahí voy a guardar cosas. Batería, ahora. Que sí. Yo me sé lo que me hago. ¿Te creemos? Venga, va. A los masos vale, porque si no... Bueno, a ver. ¡Araña! ¡Araña! Bueno, pues mátala. Tienes una espada. Espera, no encuentro la espada ahora. ¡Fuera! ¡Muere! Tienes una espada, cárgatela y ya está. Me dan miedo las arañas. ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Oh, coño! Una oveja negra. Estaba pensando... Hostia, veía una sombra en un árbol que tienes por ahí detrás. Y está en plan... ¿Qué narices será eso? Y luego aparece la oveja. Es la oveja del Enderman. Sí. Bueno, una cosa que hice... Que hice... Pero que no puedo usar... Porque... Porque hace falta energía. Una energía que ahora mismo no tenemos. Es la Rolling Machine. Que la Rolling Machine... Es esto de aquí. Vale, se fabrica de esta manera. Una crafting table. Una mesa de crafteo. Cuatro lingotes de hierro. Y cuatro pistones. Los pistones se hacen así. Piedra, hierro, restón... Madera. Ya me veréis haciendo más adelante. Tranquilos. Porque de estos voy a acabar haciendo para hacer puertas secretas. Y cosas de estas. Haré un montón. Y bueno, esta máquina... Lo que hace es... Que es con lo que... Fabricaremos las vías. Sin embargo... Para poder fabricar las vías... Necesitamos... Darle... Una energía... De... Esto lo leí en la wiki... De unos 5 megajulios. O algo así. Y esos 5 megajulios... Sí, es la unidad de energía. Y esos 5 megajulios... Se consiguen... Con... Cinco motores... De este estilo. Combustionera... O estilo... No. Se consiguen con cinco motores... De este estilo. Que voy a tener que hacer... O con una máquina... Que ahora mismo... Es demasiado... Costosa de hacer... Para haberla hecho ahora... Y para enseñaros como se hace. Ya lo haremos en su momento... Cuando tengamos muchos más materiales... Y por lo que veo... Mejor no salir de casa... Porque hay un creeper... Bañándose por ahí fuera... Y otro aquí... Esperando atrás de algo. Bueno. No se odio. Ahora lo que vamos a hacer... Aparte de hacerme un casco... ¿O hay alguno por ahí? Míralo, a ver. No hay casco. No. Pues ahora lo que... Lo que vamos a hacer es... Crear una mochila... Sí, ven. Vamos a hacer una mochila... De baterías... Para que nuestro pico... No se gaste tan fácilmente... Como se está gastando ahora mismo... Que en un momento... Nos hemos quedado sin... Y esto se hace... Así... Vamos a ver... Que necesitamos... Es esta mochila de aquí... Y como vemos... Necesitamos 6 pilas... Un circuito electrónico... Y TIN... 2 pilas... Ya sabéis... 4 de TIN... 2 de Redstone... Y un cable... Te hago a ti también, ¿verdad? Sí, porfa... 6 pilas... Esto de aquí... TIN... Redstone... Mucha redstone... Así que vamos a ir ahí... 6... Limo... Sky limo... Sky limo... Bueno, esto no hay cables... Cripper... Ahora mismo no veo nada... Porque estoy haciendo las pilas... Vale... Tenemos aquí 6 pilas... Luego nos hace falta... El circuito electrónico... Que hago más cables aún... No tengo los suficientes... Para hacerme más cables... Más cables... Goma teníamos en materiales... ¿Verdad? Sí... Sí... ¿Te acuerdas que me dio por recoger? Sí, sí, sí... Hicimos un montón... Genial... Ahí tenemos cables... ¿Cómo era esto? Sí... Siempre me equivocaré... Al revés... Vale... Refine Tyron... No es daño... ¿Cuándo? Es... Nos miente... No, es que me... Me equivoqué... Y no tenemos hierro refinado... Debe haber... No... Creo que igual lo gasté la última vez... Tú eres el que utiliza... No pasa nada... A ver... ¿Cuántas más le han faltado? Dos... Pues dos... Ponemos en el horno... Que se cocina a fuego lento... Y esto vamos a ser rápido... Hay un creeper aquí mirándome por la ventana... Me da más rollo... Sí... O sea, dime dónde está... Pues donde los melones... O donde las sandías... No vayas tú... Ya voy yo... No, voy a ir a... Por arriba... Ah, vale... Pues está justo debajo... No sé si llegarás... Esa es otra novedad que tendríamos que enseñar... Que hemos hecho un balcón... A la lucha... No lo veo... Es que está justo debajo... Es listo este creeper... ¿Qué? Me han tirado al agua... ¿Te han tirado? Me he tirado... Ah, te he tirado... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Soy tonto... Tendría que haber hecho más... Ya lo he matado... Bien... Ahí estamos... Más baterías... Para variar... Me van a ir... ¡Hola, vecino! ¡Vecino! ¡Vecino! Si vives aquí... Ah, sí... Hablamos de... Creeper Jesús... No le abréis la puerta... No me gusta ese tío... Maquinaria y herramientas... Tenemos aquí esto... Gotes y redstone aquí... Eso es... Materiales... ¡Perfecto! Pues ahora toca ir a cargar... A cargar... Las baterías... ¿Qué vamos a hacer? ¿De ahora? ¡Nueña, ñueña! Estás exigente hoy, ¿eh? Sí... Ya que tienes... Más de 100 suscriptores... Hay que ponerte... Hay que darte caña... Nada, nada... Este es mi canal... Y lo destrozo como quiero... Vamos a dejar que se llene esto... Mientras se llena... Les voy a enseñar la parte de arriba de la casa... Hemos hecho un par de modificaciones... Para acabar con las amenazas... Sin tener que destruir media casa... Entonces, como veis... Aquí hemos puesto unas escaleras nuevas... Con una puerta que no sepa que hemos puesto... Siempre está abierta... Y hemos hecho un balconcete... ¡Hola! Aquí estás... Con el cerdo... ¿Saltas tú como quieres? ¿O lo hace el cerdo? Salta él... Yo solo le digo que vaya hacia el... Bien, bien... La super casa que hicimos... ¿Quieres subirte? No, no... No hace falta... Y desde aquí... Pues bueno... Para que este me da... Bueno... Desde aquí podemos estar... Mirando los alrededores... Ir matando creepers... Y tal... De forma más o menos segura... También podemos saltar... Encima de la valla... Y medio matarnos... Y tirarnos al agua... Si... ¡Ay! Que me tiro al suelo... Al agua... Ah, no al suelo... Casi me voy al suelo yo... No sabe la diferencia... No... Para mí es lo mismo... Te encierro... ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé abrir puertas! Bueno, como va esto... Actualmente pueden llevar... Mira... 60.000... Como vemos lo vamos a tener que gastar dos veces... Toda la badbox... Hasta que estén llenas... Así que yo creo que voy a dejarlo ahí... Que se vaya cargando... Y esto solo es uno... Esto solo es uno... O sea... Vale... 60.000... La badbox puede con 40.000... Y como vemos... Nos van a durar mucho... Los taladros... Vale... Ahora hay un rato... Voy a por más combustible... Me acuerdo cuando tenías el motor este hidráulico... Si si que iba rápido... ¿Hidráulico? ¿No era hidráulico? No... ¿De qué motor hablas? Del otro server que tuvimos... No... Ya sé... Pero es que en otro server que tuvimos... Teníamos todo tipo de motores... ¿Te refieres a que iba con fuel? Tienes que poner gasolina... ¿No acuerdas? Que estaba en el agua... Ah no... Eso era solo un molino... Y no... Iba muy mal... Ah... Es que yo no me entero de esto... No, no... El molino aquel iba... Mal mal... Entonces... ¿Cuál utilizamos? Si... Eh... Usábamos los paneles solares... Generadores... Como ese de ahí... Y además... Molinos de agua que teníamos metidos en... Teníamos un poco de todo... Luego además... Pues... No sé... No sé que más teníamos... Teníamos generadores también más tochos... Ya los haremos con el tiempo... Si... Venga... Hazte ya... Bueno... En fin... A ver... Cosas que hay que hacer mientras... Voy a coger... Voy a cavar... O sea... Voy a hacer... Un subsótano... En el que iré poniendo los motores que nos hacen falta para Rolling Machine... Que os he puesto antes... Y como estará todo lleno de tuberías... Para no llenarlo... Todo... Esto... De tuberías... Motores... Y demás... Es bastante feo... Simplemente lo haré en un subsuelo aquí abajo... Que taparé con una trampilla... Y de esa manera... Pues... Conseguiremos... Tenerlo un poco más limpio... Así que esto va a ser el taller... Y lo de abajo... La sala de máquinas... Mola... Te voy a hacer... Las... Escaleras... Vale... Con que hagas... Tres o cuatro... Sí... Tres... Cuatro... Hola... Si de alto... Más... Uno más... Sí... Come galletas... Tres galletas... Tres galletas... Eh... Estoy atrapado... Libérame... No... Estoy harto de comer galletas... Día tras día... Ah... Toma un poco de agua... Ah... Mira... Tres... 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 Va a ir... De perlas... El tema... No sé... Ni... Hasta dónde va a llegar cada cosa... En fin... No sé... Pero ¿Quieres llegar al agua o algo? Ah... Quiero hacerlo... Más o menos... Del mismo tamaño que el de arriba... Hostia... Qué grande... Sí... Claro... En total... Voy a tener que picar... Para llegar a todas las máquinas... Tranquila... Lo descubriremos... O sea... Yo vengo... Por aquí... Es fácil llegar... porque sé que hay cables en la parte de abajo, además que por el minimapa podemos ver, ya se me ha gastado el pico, haría falta un par más de escaleras de estas, esto ya está lleno, así que voy a poner la otra a cargar y ya la veréis como si me la equipo, aparte de que nos cambia un poco el aspecto, veremos que en cuanto la use se va a llenar completamente toda la taladro, y ya está lleno, ya podemos seguir picando, como vemos esto va a tardar bastante en gastarse, por lo cual podemos estar trabajando bastante tiempo sin tener que volver a por más, ni más picos, ni más recursos, ni a cargar esto, ni nada más adelante podemos hacer un casco solar, de manera que va recargando esto mientras estamos yendo al sol, porque si no nos sirve un casco solar las cuevas te mueres del asco, si exactamente, ya hemos llegado aquí los cables esto lo taparé, de alguna manera, pero vas a abrir todo o vas a dejarlo así, voy a abrir todo, o sea, vas a hacerlo con el mismo tamaño que el otro, si, ya lo he dicho, va a ser mucho picar, si, pero bueno, da igual, con los taladros esto se hace rápido, ya me quiero uno, bueno, tú ya está cargando ahora mismo, así que no tardará mucho en estar, guay, voy a mirarlo ¿cuánto llevamos ya? 20 minutos queda poco creo que lo que haré será hacer el motor, enseñar un poco cómo funciona y esto lo dejamos, pues, para el próximo episodio iré picando yo esto, lo haré como toca mira, ya lo tengo ¿ya lo tienes? ¿estaba cargado? sí ¿del todo? no bueno, quedaba un poquito, pero no podía esperar más bueno, vale esto lo vamos a meterle ya me conoce sí muy bien vamos a ir aquí arriba vamos a construir el motor uno de ellos es demasiado genial el mejor invento del mundo lo vemos es el Stirling Engine que es el más fácil de hacer primero toca hacer un pistón bueno, dos pistones no, un pistón gotes de hierro redstone también necesito madera ¿hay madera? la tengo yo toda ahora voy dame la madera sí que te voy a dar madera a ver gracias gracias de nada bueno, vamos a estar aquí ya que tengo los materiales pistones ¿cómo vamos a hacer pistones? pues una, dos, tres, cuatro tres aquí esto y esto al revés oh, ahí tenemos nuestro pistón vamos a ver vamos a ver dos stone gear hacemos un techo de agua ¿un techo de agua? sí que se vea sí que se vea el agua por favor es que no sé cómo hacerlo para que quedase bien yo sí bueno, sí habré que poner mucho cristal otra vez sí aquí tenemos los dos buen gears y aquí tenemos las dos stone gear vale ¿qué más hace falta? uno de cristal de eso no tengo hay que poner más cristal si no queda nada nada aquí está arena hay arena, ¿no? sí sí eh con la grava se podía sí 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 no sé cómo pero se puede con la grava con la piedra era sí la piedra en el macerador sacamos arena un montón de piedra pero gasta la arena que hay bueno, sí lo he cogido sí lo vamos a poner aquí es un macerador sí ya tenemos el cristal que me hace falta recordamos piedra tres de piedra cristal pistón y dos stone gears y ahí tenemos nuestro primer motor a ver voy a intentar hacer una palanca para que no quede así para hacer funcionar el motor mmm quiero verlo entonces en un principio vamos a ver pondríamos bueno, no tengo nada que funcione con el de este en un principio en un principio tendríamos puesto oh, qué mono nuestro motor oh lo cargaríamos de carbón sí, carbón le pondríamos ahí una palanca y al accionarlo el motor debería funcionar pero si no tiene nada conectado me temo que no va a funcionar mucho digamos a ver vamos a hacerlo bien herramientas esto y esto y además Por ejemplo, esto. Entonces. Ahora mismo está conectado. A ver, me lo he cargado. Como analice se quitaban estos motores, porque no he usado la herramienta correcta. Ah, ya. En fin. Bueno. Pues en teoría con eso tendría que hacerse el motor. Luego voy a hacer otro. Tengo de todo. Un pistón CT. Vamos a poner gears que van aquí. Esto que va aquí. Esto así. Esto así. Pistón. Cristal. No queda. Eso es. Pues vamos a ver. Si ponemos, si ponemos, por ejemplo, la máquina esta. La ponemos, no sé. Aquí. ¿Dónde la has puesto? Al fondo de la pared. Ah, qué miedo. Y ponemos esto aquí. Vemos que está conectado. Si le ponemos combustible. Y luego. ¿Cómo se hacía esto? Luego le ponemos esto aquí. Tenemos que cuando lo encendamos. El motor está en marcha. Dándole un poco de energía. A lo que es la rolling machine. Y para que intentemos hacer algo. Vamos a poner gears. Más bien, normales. Wooden Rail Bed. Standard Rail. Standard Rail se hacen. Entonces. Lo ponemos aquí. Vemos que está cargado al tope. Y entonces. Vemos que va gastando. La energía. De manera que ya tenemos. Nuestros Wooden. Standard Rail. Eso con A1. A ver. Tengo. Tengo, tengo, tengo. Wooden Tide. Con esto hacemos. El Wooden Rail Bed. Y vamos a lo que es la máquina. No nos hace falta ni usar esta máquina siquiera. Vamos. Mierda, mierda. A ver si. ¿Qué ha pasado? ¿O Creeper? No. Agua. A ver. ¿Qué está? ¿Qué está? Tenemos aquí. 16 vías más. Para colocar. Mola. Pues ya tenemos. Veo que con un solo motor va yendo bien. Porque va teniendo. Tiene como una especie de. Tiene como una especie de. Bueno, de batería o lo que sea. Que se va cargando con el motor. Y va a ir bien. Pero para no tener que esperar. Igualmente le acoplaré. Dos o tres motores más. Pero eso ya será para el próximo episodio. Porque llevamos media hora de juego. ¿Media hora? Media hora. Media hora. Ya. Como siempre se pasa súper rápido. Sí. Tienes que venir a ver esto. Sí, después de haber hecho esto. Bueno, al final se puede mostrar. Como se hacen los raíles. Lo cual ha estado muy bien. La próxima. La próxima. Intentaré tener hecha la sala de máquinas. Y unos cuantos raíles más. Os enseñaré también un par de raíles especiales. Que nos harán bastante falta. Para hacer un poco el automatismo. Estoy llegando. ¿Dónde estabas? He ido a poner vías. Oh. Bueno. Porque veo. Tienes la parte de abajo ya casi hecha, ¿no? Sí. Ven a ver esto. Voy, voy, voy. Mira, he abierto aquí una cosa. Sí, estás. Vamos a hacer una pequeña exploración. ¿Ya has visto el techo? Agua. Lo voy a poner así. Bola, eh. El techo. Ya, pero el suelo de ahí está lleno de agua o... Ese lo he puesto yo ahora. Y luego se quita. A ver, vale. A ver, a ver. Ok. ¡Ah! Veo que estás haciendo nuevos amigos. Eh, estoy haciendo demoliciones. Un zombie descabezado. Oh, esto es peligroso, eh. Sí, ¿por qué? No te puedes morder. Hay mucho bicho. ¡Hala! Que me ha pegado. ¡Ah! ¡Ah! Vale, esto es peligroso. Definitivamente. Aquí hay una cueva enorme. Me piro. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y cierra las fiestas. Ya iremos otro día. Es que me han caído creepers de... Del techo y cosas de estas, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Ahí os quedáis. ¡Mamarrachos! Tienes un montón... Bueno, dos flechas en el culo. En el culo, además. Sí. Me voy a ser guardia de la ciudad. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí, que si no se alarga demasiado. Estoy buscando... ¿Ya los has recogido el agua o algo? El techo... El trozo ese, ¿dónde estaba? O sea, ¿de qué parte era? ¿Qué? A ver. Has dejado aquí un hueco con agua. ¿No? ¿Qué dices? No. Dios, el techo con agua que has dicho. Sí. No, ¿y esto qué es? Pues lo que ves arriba. Pues eso, eso que estaba mirando, ¿de dónde era? Ah, que lo has hecho ahí más allá del agua, ¿no? No he querido hacerlo tan ancho, pero bueno, da igual. Tú no te preocupes. Sí, perfecto. Aquí yo soy la artista. Sí. Oye, esto no da. Ah, claro, que no tiene coque. Esto no da, tata. Está vacío ya. ¿Dónde hay coque? Pon coque. Está arriba. Quiero a mi coque. ¡Coke! ¡Arriba! ¡Arriba! Pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Así que nada. Vamos a dejarlo aquí ya. Si no, va a tardar mil años en renderizarse y mil años en subirse. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. La próxima semana seguiremos el tema de vías. A ver si podemos conseguir algo más. Y si os ha gustado, me gustaría que comentaseis. Que sugieriséis alguna mejora. Todas las preguntas que queráis podéis ponerlas. Que ya sabéis que yo os las respondo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!